Hola, ¿cómo están? Les saluda Juan Pablo Reina y sean bienvenidos a Experiencia Fútbol. El día de hoy vamos a hablar del partido por el tercer puesto de la Copa América 2020. Bueno muchachos, comencemos. Partido jugado en el estadio Mané Garrincha en Brasil y arbitrado también por un brasileño llamado Rafael Klaus. Un partido donde el arbitraje estuvo regular. No quiero decir que fue malo o que fue, no. Considero que fue regular muchachos. Antes de hablar del partido entre Colombia y Perú, en el cual Colombia lo ganaría en los 90 minutos por 3-2 frente a la peruana, vayamos a hablar de las alineaciones principales que mandaron ambos equipos. Colombia ya tenía acostumbrado a sus rivales que suele poner dos delanteros, especialmente, usualmente, mejor dicho, como un Zapata, Muriel o Borja incluso en algunos momentos. Esta fue la alineación que mandó Reinaldo Rueda. Y las novedades también que mostraba esta alineación es que no iba a jugar Ospina, no iba a jugar de arranque Davison Sánchez, por ejemplo. Las principales novedades y eso incluso empezó a dudar. Se empezó a dudar mucho de esta selección colombiana porque, bueno, Ospina, capitán, claro, referente y buenísimo portero que incluso suele marcar muchas diferencias en los partidos. Jugó Camilo Vargas y, en mi opinión, yo creo que hizo un buen partido. Jugará Murillo al lado de Jerry Mina. Posiblemente al estado anímico de esta defensa, recordemos que ambos centrales fallaron en su tanda de penal diferente a la selección argentina, lo cual les mandó a jugar el partido por el tercer puesto. De ahí en adelante, formación habitual a excepción de Edwin Cardona, jugador que, en su inclusión, ya íbamos a poder intuir cómo iba a ser el juego de la selección colombiana. Un juego posiblemente más de la posesión en el mediocampo, ya que poner a Cardona ahí posiblemente sea para destruir un poco más el balón y tener un poco de menor ritmo en la zona del mediocampo. Seguimos con la alineación de la selección peruana, donde hubo mucha especulación. Se hablaba de que podría arrancar desde el comienzo Gilmar Lora, Santiago Ormeño, incluso Raciel García. Pero al final, Ricardo Gareca optó por poner a los viejos conocidos. Galece de capitán. Jugaría a Santa María al lado de Kalens, una saga que, poco a poco, posiblemente se vaya a consolidar. Sabemos que Ramos, pese al liderazgo que tiene en cancha, ya no es el mismo jugador de las clasificatorias del Mundial de Rusia. Así que Gareca tiene que encontrar un jugador que sea la compañía de Kalens, considerando también si es que le quita el puesto a Luis Abrán. Antes de analizar el partido, hay que ver la primera impresión de este once, ya visto completo aquí los dos equipos. Posiblemente André Carrillo lo que separaba de él con su inclusión, con su retorno al once titular, es que sea un jugador que desborde, un jugador que marque la diferencia, porque es el jugador más desequilibrante que tiene la selección peruana, considerando que al frente tiene a Luis Díaz, a Tecillo, que a Tecillo le cuesta mucho la marca, y en ese partido se le ha visto en algunos momentos. Y Luis Díaz también, que es un jugador con mucha proyección, así que Corzo y Carrillo, bueno, más Carrillo, tendría que proponerse más adelante, proyectarse un poco más para causar más daño en la selección colombiana. Y bueno, la selección colombiana obviamente es su fuerte Juan Cuadrado, que también con la inclusión de Marcos López en la selección peruana, obviamente era para que le siga el ritmo. Miguel Trauco puede tener una técnica muy buena, pero López es un jugador con mucha más velocidad y proyección al atacar, y permitiría seguirle el ritmo a estos jugadores rápidos como ya sea Medina o Cuadrado. En el medio campo, bueno, Renato Tapia aquí va a ser la labor de ancla, y en el medio campo de Colombia, ya más tranquilos, tienes a Barros y Cuellar. Defensa en el medio campo muy buena. Ahora empecemos a hablar de lo que fue el desarrollo del encuentro, muchachos. Comenzaría el partido donde la selección peruana tomaba un poco la iniciativa, porque se estaba acostumbrado a ver que los peruanos siempre el primer tiempo suelen salir muy pasivos y recién intentar golpear en lo que es el transcurso del segundo tiempo. No fue así, yo considero que Perú fue un equipo parejo a lo que le propuso su rival también, porque el primer tiempo de hecho la posesión termina ligeramente a favor de Perú, solo ligeramente, porque ambos mantenían la posesión, Perú era un equipo de construcción, más que un juego directo que mostraba Colombia en contraataques. Después en el primer tiempo llegaría el tanto de Yoshimar Yotun, que salió justamente y curiosamente de un contraataque de dos pases. Al final Perú suele construir demasiado, pero los goles que obtienen al final son de jugadas muy rápidas. Así que Perú se pone delante del marcador y se va al descanso con la victoria en el marcador. Muchachos, recordemos que Renato Tapia sale en el minuto 24, entraría Wilder Cartagena, porque estos jugadores ya tenían una sobrecarga física por los siete encuentros de primer nivel que te exige esta Copa América. Y Renato Tapia fue uno de los que más jugó, de hecho me parece que los completa todos, excepto el último partido que lo buscaría ganar Gareca contra Brasil. Y eso hace que Renato Tapia salga lesionado y entraría Wilder Cartagena, que no es el mismo jugador que Tapia. Ahí siento que Perú también perdió mucha salida, porque Tapia más allá de defender te daba una salida un poco arriesgada a veces, pero principalmente era el primer pase para buscar el ataque peruano. Wilder Cartagena se le vio poco haciendo esta labor, hacía que los mediocampistas, tanto como Yotun o Cueva, intenten retroceder más para ellos hacer que el balón salga de nuestro campo. Y por eso siento que Perú desde ahí ya empezó a perder un poco más la creatividad que podía tener con Renato Tapia. Ya en el segundo tiempo llega un cambio muy importante y trascendental en el partido que daría la selección colombiana. En el minuto 46 entraría Chará, jugador muy veloz, pese a tener una baja estatura, un jugador demasiado rápido. Saldría por Cardona que estaba amonestado, estaba quizá un poco con esa picardía que tienes al perder un partido y además que cerca estaba jugando Cueva, que le hacía unos regates que lo provocaba mucho al jugador colombiano. Entraría Chará y se notaría mucho, porque es un jugador, pese a ser muy pequeño como lo menciono, muy rápido, muy desequilibrante y causaría mucho peligro en la defensa peruana. A los 49 minutos, Cristian Cueva pierde un balón que Callens termina cometiendo falta, tiro libre a favor de Colombia y Cuadrado lo ejecuta. La defensa peruana se abre, el espacio entre Callens y La Padula se abre y el balón entra exactamente por ahí y termina siendo el gol colombiano que podría el partido 1 a 1. Bueno, y hay algo que yo siempre me he dado cuenta, es que Perú, pese a su juego lento de construcción, los goles que consigue principalmente son de contra o aprovechos de infortunios del rival y los goles que le hacen a Perú usualmente son errores que ellos cometen. Usualmente, no todos, también a Perú le han marcado golazos, pero son muy pocos estos. Yo considero que Perú tiene que corregir mucho en defensa ahora que ya se acabó su participación en la Copa, considerando que no va a haber amistosos y muchas fechas ya para que el Mundial se va a jugar el próximo año, tiene que corregir bastante en defensa. Avanzaría el partido, muchachos, y al final Colombia haría bastantes cambios, entraría Borja, Sánchez también, Sánchez que salió por Mina, hombre por hombre, Borja ya por Dubán, otro cambio hombre por hombre. Y después llegaría una jugada donde Perú ganaría un tiro libre a su favor, lo ejecutaría Cristian Cueva, lo pararía el arquero, el arquero que en esta Copa América no había jugado nada, no había jugado nada, en clasificatorias había jugado muy poco. Lanza un balón a contraataque, que le quedaría a Luis Díaz, Marcos López duda mucho, calcula mal al parecer, Marcos López que yo considero que estaba haciendo un partido muy bueno, le ganan la posesión, y Luis Díaz marca el 2 a 1 a favor de Colombia, para poner el partido a favor de la selección cafetera. Otro error de Perú, no quiero decir que no es mérito de la selección colombiana anotar este tanto, considero que la sacada del arquero fue muy buena, el desmarque y velocidad de Luis Díaz fue muy bueno, solo que Marcos López allí pudo hacer un poco más, para defender mejor este balón, que terminaría en gol a favor de la selección colombiana. Después de la selección peruana haría cambios, entraría Raciel García por Cristian Cueva, que estuvo generando peligro, fue nuestra carta más ofensiva, porque André Carrillo en ese partido no hizo prácticamente nada en ataque, no se vio al André Carrillo de la Copa América de partidos anteriores en esa competencia. Raro, así que Cristian Cueva tenía que tomar el papel de jugador desequilibrante en Perú, porque Carrillo estaba muy retrocedido, más ayudando a defender las subidas de Luis Díaz, y apoyando mucho a Corso en la marca, porque con jugadores rapidísimos como Colombia, un jugador como Corso, que también es lento, iba a sufrir demasiado. Entraría Lora incluso por Corso, porque Lora es un jugador más ofensivo y más rápido que él, y también Santiago Ormeño por Sergio Peña, que yo considero que hizo un partido desacable, un partido regular, de hecho, él hace un sombrero para generar el primer gol de la selección peruana, donde después de tanto intentar, Perú intentaría jugar un poco mejor, mantener la posesión, y Colombia su clásica contra, su clásica contra con Luis Díaz o Cuadrado, que siempre esperaban el balón para generar peligro, en la selección adelantada que ya estaba Perú, para intentar buscar el segundo gol. El gol llegaría tras un tiro de esquina a favor de Perú, un centro de Raciel García que entraría por Cueva, y Gianluca Lapadula, el enmascarado de este partido, marcaría el 2-2 al minuto 82. Ese partido los peruanos ya lo veían como penales ya, o posiblemente incluso ganarlo, porque Perú era quien tomaba el papel protagónico en estos minutos, y Colombia, con la poca tenencia que tenía el balón, los pocos minutos que los tenía, generaba una contra, y ahí generaba mucho más peligro de lo que Perú ocasionaba. Y esto se veía en todo el transcurso del partido, muchachos. Así que Perú, como lo mencionaba, es un equipo de construcción lenta, pero sus goles no llegan de esta manera. Y los goles que le hacen a Perú usualmente son errores de ellos mismos. Se ha visto en varios, en la Copa América y en las clasificatorias. Igual, sin quitarle mérito a la selección colombiana, que suele aprovecharlos. Así que esto es mérito de los colombianos. Al final, el partido transcurriría, todo apuntaba a que hubiera penales, pero en el minuto 94 del partido, muchachos, cuando habían añadido tres más, Luis Díaz, un remate de larga distancia, potente, con más potencia que colocación, donde también en la selección peruana, no lo presionaron cuando pudieron, pero de hecho, esto es un golazo, un buen gol que le hacen a Perú, eso sí hay que aceptarlo, y lo marcaría y sellaría la victoria de 3 a 2 a favor de la selección colombiana, quien se queda con el tercer lugar de esta Copa América, muchachos. Partido que a mí como espectador neutro, puedo decir que fue un partidazo, como hincha de la selección, puedo decir que es un partido duro, se esperaba que la selección vuelva a quedar con un tercer lugar, el segundo de Ricardo Gareca, pero al final, felicitaciones a la selección colombiana, hicieron un buen partido aprovechando los errores del rival, al fin y al cabo, todo con miras, con las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, donde ambas selecciones tienen que seguir sumando, para no perderse un cupo a este ansiado torneo. Antes de terminar el programa, muchachos, quiero decir que la figura del encuentro a mi gusto, y también me gustaría oír sus opiniones del partido, de quién fue el mejor jugador, ahí en la sección de comentarios, yo creo que el mejor jugador fue el colombiano Luis Díaz, colombiano que se está boceando en varios equipos de primer nivel, en las ligas top de Europa, esperemos que le vaya muy bien, muchas felicitaciones a la selección colombiana, que se queda con ese tercer lugar, también quiero felicitar a la selección peruana, que nuevamente termina entre los cuatro mejores de la Copa América, este fue mi análisis muchachos, del partido por el tercer lugar de la Copa América, pero cuéntenme ustedes, qué les pareció el partido, para ustedes quién fue la figura del encuentro, pronósticos para el partido, por la final de este campeonato entre Argentina y Brasil, que habrá directo con un invitado muy especial desde Argentina, así que muchachos, esto fue Experiencia Fútbol, cuídense bastante, y nos veremos en un próximo programa o video, se despide Juan Pablo Reina, chau chau. ¡Gracias!